Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cuba Información. Vamos a tratar de repasar la actualidad informativa en torno a Cuba y en torno a otros lugares comunes de este mundo, dominado por los medios de comunicación, las redes sociales, que están, como bien sabemos, controladas por la élite de poder internacional, sobre todo ubicada en Washington, Miami, también en la Unión Europea. Y vamos a empezar con una noticia que dentro del panorama tan, bueno, a veces tan terrible, tan grave que pasa la economía de Cuba, producto, recordemos, de ese bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, del paquete de sanciones que no levanta el gobierno de Joe Biden porque no le interesa, porque sabe que tiene efecto, porque sabe que produce cansancio, desesperación y también produce oposición. Es decir, ellos saben hacia dónde van y lo saben desde principios de los años 60 porque está escrito. Bueno, pues, en este panorama en el que Cuba necesita divisas, necesita entrada de dinero y es lo que tratan de torpedear estos criminales de esta guerra económica, bueno, pues, recibimos la noticia de que el de Travelers Choice Awards, un importante, bueno, revista, hace sus tablas, sus estadísticas de dónde están los mejores hoteles en el mundo y ha publicado su lista de best hotels in the world año 2024. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Cuba? De los 25 mejores hoteles en Cuba hay dos que están en esta lista de los 25 mejores hoteles del mundo. Pero no decían que Cuba era un desastre en el turismo, que, bueno, que evidentemente las cosas no están bien, pero que no se puede viajar a Cuba porque los hoteles, porque no funciona, porque mal, porque mal, mal, mal. Bueno, pues, resulta que en Cuba, de los 25 mejores hoteles del mundo, según esta revista, esa publicación, dos están en Cuba. Bueno, pues, esto tiene que ser un acicate para que la gente viaje a este país y que viaje, además, consciente de que está ayudando a un pueblo a sobrevivir, a resistir una guerra inclemente por parte de quienes han decidido que el destino de ese país tiene que ser otro, tiene que ser el que ellos dicen. Bueno, pues, animamos al turismo a Cuba. Además, un país, Cuba, que es un país seguro, a pesar de que, indudablemente, en este entorno de gravísima crisis económica, pues han aumentado las cifras de criminalidad. Sin duda, esto es un efecto directo, sociológico, pero a pesar de todo sigue siendo un país seguro, muy seguro. Y el otro día, el presidente fantoche de El Salvador, Bukele, decía que El Salvador era el país más seguro del hemisferio occidental y tal y cual. Dice, de la capital mundial de los homicidios al país más seguro del hemisferio occidental. Lo decía el otro día, ¿no? Según su política neofascista. Y el necio, desde Cuba, le corregía. Falso. Es Cuba. El país más seguro del hemisferio occidental es Cuba. Y no lo ha logrado mediante un régimen de excepción y maltrato, sino mediante educación y políticas sociales. Por ejemplo, según la consultora especializada NUMBEO, Cuba tiene el índice de criminalidad más bajo del 2024. No hay armas, no hay narcotráfico, no hay bandas, por supuesto, de manera organizada, puede haberlo en muy pequeña escala. No hay secuestros y tiene los índices más bajos de robo, violaciones y homicidios. Hay otra estadística también publicada por la República, este medio colombiano, en el que Cuba se encontraría entre los 25 países más seguros del mundo. ¿Escuchaste, turista? Sí. Bienvenido. Bueno, ante todo, como siempre, un cariño y un abrazo grande a las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad y una posición de solidaridad para con el pueblo cubano y los pueblos también que luchan por su verdadera independencia y soberanía. Pues sí, bueno, está clarísimo que Cuba, en lo que es la región latinoamericana, caribeña y pudiéramos decir en el continente, Cuba, incluido Estados Unidos, es el país que tiene una pequeña isla del Caribe, es el país que tiene los mejores índices en este sentido, o sea, los índices más bajos de delitos, de criminalidad, existen, pero a un nivel realmente bajo en comparación con los países de su entorno. Hay que ver lo que ocurre en el entorno para darse cuenta que efectivamente Cuba es un país seguro para el turismo. A pesar de las campañas sostenidas para desalentar el turismo, esas campañas desde, sobre todo desde el sur de los Estados Unidos, desde el sur de la Florida, esas campañas que lógicamente también apoya y alimenta la política del imperialismo en los Estados Unidos, pues buscando desalentar el turismo, que es, se sabe, una fuente importante de ingresos, de divisas frescas para la economía del país, no para los bolsillos de la clase dirigente, como suelen decir, no para el país, para el pueblo, muy importante para el pueblo. Y entonces esta revista especializada, pues le da un bofetón en la cara a todos estos mal nacidos, y a todos estos que divulgan mentiras para que el turismo, y lo dicen así, abiertamente, no vayan a Cuba. No travel to Cuba. Hay una campaña lamentable, 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 porque quieren que muera de hambre la gente, ¿no? Y, por cierto, si no quieres ir a un hotel del Estado, no pasa nada, vete a una casa particular. Ahí está. No, está, no, dices, el pueblo, la propiedad privada, no sé, bueno, vete a una casa particular, pásate todas las noches que quieras en casas particulares, que hay miles en toda Cuba. Si realmente no quieres darle dinero al Estado, al régimen, y se lo quieres dar al pueblo, que supuestamente estaría solamente representado por ese sector de pequeños propietarios, vete a Cuba y vete a esos sitios, que no pasa absolutamente nada. Estás contribuyendo a la economía del país, estás contribuyendo a que esa persona no se muera de hambre, a esa familia, a darle ingresos. Pero, desde Miami tú decías, una y otra vez, sus campañas contra el turismo, porque la inseguridad, porque no hay que darle dinero al régimen, porque no sé qué. Y ahora la última es, ¿cuál es? El virus este del, ¿cómo se llama? Impronunciable. El Oropuche, ¿no? Oropuche. 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 El mosquito, otra vez otro mosquito. Bueno, la Asamblea de Resistencia Cubana, estos fascistas que están en Miami, partidarios de la invasión, que tienen, bueno, con relación directa con los mercenarios de Bahía de Cochinos, de Playa Girón, etcétera. Ha solicitado a las autoridades del condado de Miami-Dade y al gobernador de la Florida que llamen a una moratoria temporal de viajes a Cuba. Bueno, recordemos que viajar a Cuba, para empezar, no es tan fácil desde Estados Unidos. Está prohibido si no es con una licencia especial. Y si no, eres un cubano americano, vamos a decir, un migrante. En ese caso, después de las medidas de Obama que no fueron derogadas, pues bueno, puedes viajar con más libertad, ¿no? Bueno, pues lo que dicen es que hay una moratoria, que no se permita viajar a Cuba porque luego a la vuelta pueden venir contagiados. ¿Por qué? Esto, bueno, por cierto, esto lo contagiados del virus este que acabo de mencionar. Sí, pero disculpa, ese virus está presente en los Estados Unidos. No me digas. Sí, 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 presente y casos ya cuantificados de personas. Pero muchos más que en Cuba, mucho más. Estamos hablando de que Cuba tiene el índice más bajo en la región, 500 casos, ninguno grave, no hay muertes, en Brasil hay 10.000, pero no se les ocurre decir que hay una moratoria de viajes a Brasil. O sea, es que es increíble. Eso sí, tienen el apoyo de los senadores Marco Rubio y Rick Scott, ultraconservadores, ultrafascistas, y del propio gobernador Ron DeSantis, este que ha prohibido de todo, la educación sexual en las escuelas, la llamada ley no digas gay, que ha impuesto la enseñanza de los crímenes del comunismo en las escuelas. Bueno, un absoluto cateto. Y pone de ejemplo a Cuba. Y sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, recordemos con esto de los contagios y de las enfermedades, ¿qué pasó con la COVID? ¿Cuántos muertos ha habido en Cuba y cuántos muertos ha habido en Estados Unidos? ¿Por qué no llamaron una moratoria también de viajes? Pero al revés. Porque en Estados Unidos ha habido más de un millón de muertos por las políticas irresponsables del gobierno de Donald Trump en su momento. Un millón de muertes. Frente a eso, los datos de Cuba, que son cinco veces menores, comparando con su población. Por supuesto, si los comparamos en términos brutos, la cantidad es mucho menor, ¿no? Comparado con su población, cinco veces menor. Pero estamos hablando del caso de China, que igual pueden ser como 20 o 25 veces menos que en Estados Unidos. Pero luego tenemos que escuchar que no viajen a Cuba, es decir, no ingresen dinero en Cuba, a Cuba, que eso es lo que persiguen, que la gente se muera de hambre, que no haya dinero en el país, ni para sus bolsillos, ni para ningún impuesto con el que puedan comprar guaguas, autobuses, para que no se puedan recoger la basura y que se den los casos lamentables ahora en La Habana, por ejemplo, de montones de basura que no se pueden recoger porque no hay recursos, porque faltan las medicinas en los hospitales. Producto de esta política de sanciones y estas campañas, que tienen ese objetivo, no tienen otro objetivo, no tienen el objetivo de proteger la salud de Miami, no, no, no. El objetivo está claro, ya lo dijiste, bueno, se ha dicho en varias ocasiones, el objetivo está reflejado en el famoso y memorando del tristemente célebre de Lester Mallory, que la gente, el pueblo, se alce contra su gobierno y es lo que están esperando, o sea, que se produzca un estallido social que le dé la cobertura para una intervención directa, o sea, crear todas las dificultades de haber y por haber para provocar eso, que se lance, que haya ese estallido, ese anhelado estallido social que se lancen contra su gobierno y entonces ellos llegan como salvadores porque, claro, cualquier problema de esa magnitud en Cuba afecta, daña a la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre comillas. Entonces, no se habla, o sea, es una falacia, es una indecencia hablar de derechos humanos, los que violan los derechos humanos sistemáticamente y flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo. En el caso de Cuba, como pues en Venezuela también, que está sometida a sanciones, pues en el caso de Cuba, siendo el más largo de la historia, no hay, los reconocen incluso funcionarios del mismo de Estados Unidos, del Departamento de Estado, no ha existido un bloqueo económico, financiero y comercial más abarcador y más largo en la historia. de Estados Unidos. Por cierto, no le aplicaron ningún bloqueo, lo que hablan de derechos humanos, recordemos, ningún bloqueo, ninguna sanción al régimen racista de apartheid de Sudáfrica. Un ejemplo. Bueno, y como colaboran con este régimen racista de apartheid de Israel contra el pueblo palestino, régimen asesino, terrorista, pero amparado, defendido, suministrado militarmente por Estados Unidos. Tú decías, el bloqueo más abarcador, más imponente. El Washington Post publicaba recientemente, y nos lo recuerda, Cuba por siempre, un estudio, un reportaje, que reconoce que Cuba es de los países que con mayor severidad sufren medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos. Publica una estadística y en los lugares de arriba, High Severity, alta severidad, la más alta, están Irán, Corea, North Corea, Venezuela, Siria y Cuba. Incluso, Rusia estaría en severidad media. Cuba estaría entre los primeros países afectados por los bloqueos económicos, embargo, como lo llaman ellos, mucho más incluso que un país tan demonizado como Rusia. Esto nos lo dice The Washington Post. Bueno, un ejemplo, no hace falta agregar mucho más. Es un ejemplo de a lo que está sometido el pueblo cubano y también un ejemplo del heroísmo, la resistencia del pueblo cubano en favor de la revolución, en favor de que significa en favor de la independencia, la soberanía y de ser autóctonos y autónomos como pueblo, como nación. Entonces, eso es lo que pretende destruir el Estados Unidos porque ellos quieren países y gobiernos sometidos, sometidos. Ahí es donde está el tema de ese, Jorge, porque a mí viene el tema de la democracia, o sea, el concepto de la democracia, la democracia que ellos constantemente ya se ha expresado en otras ocasiones, la libertad y la democracia, pero la libertad de quién, la democracia de quién, de qué y de quién, porque donde hay una participación popular tan amplia como el caso de Cuba, donde la misma constitución, la ley de leyes, la Cacta Magna, participa activamente el pueblo con propuestas y se redacta y se va cambiando según las opiniones y los criterios de la población en una consulta generalizada, masiva y al final sale el texto ya definitivo de la Cacta Magna, pues si eso no es democracia, a ver qué cosa es. Pero eso estaba trucado. Sí, sí, sí. Estaba trucado. Sus elecciones no están trucadas. Sus elecciones en las que para presentarte necesitas trope mil millones de dólares y multimillonarios y empresas por todos los sitios que te patrocinan y por supuesto para que luego defiendan sus intereses esas no están trucadas. Exactamente. Entonces donde hay una participación popular sana de pueblo, de pueblo consciente, de pueblo realmente que quiere, quiere desarrollar su país con independencia, con libertad y no con amenazas, no con bloqueos, no con restricciones, no con crimen, no dentro del crimen que significa una política de este calibre. O sea, siendo Cuba un país pequeño, no tiene grandes recursos naturales, sin recursos humanos, es sometido constantemente, sistemáticamente, sin tregua, sin pausa a una política criminal como esta y que no haya podido el imperio, significa que hay una mayoría de pueblo consciente, revolucionario, patriota, que no se va que no se va a doblegar a esos intereses. No, nunca se va a doblegar. Entonces, pero ellos siguen y claro, cuentan con mercenarios a su servicio que, digamos, es la punta de lanza de este, de esas políticas, ¿no? Políticas criminales y políticas que son ilegales. El bloqueo es una violación flagrante de los derechos humanos de todo el pueblo y es ilegal. Viola todo el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, todo, que es a lo que está acostumbrado Estados Unidos porque se sitúa por encima y no hay un tribunal, debiera haber un tribunal penal internacional verdaderamente independiente, ellos que hablan de independencia y los poderes pues para juzgar los crímenes del imperialismo en los Estados Unidos. Bueno, ahí están los 35 millones de dólares aprobados para los programas de democracia en Cuba, para pagar a todos estos mercenarios, algunos que se visten de periodistas o de disidentes o de opositores que mencionaba Lázaro. Bueno, vamos a hablar de una cosa que a mí me produce, no te voy a decir satisfacción, pero me produce entre sonrisas y lágrimas, ¿no? Sería esto, digo, las lágrimas del individuo del que vamos a hablar, Alexander Otaola. Alexander Otaola, este personaje de la farándula convertido en personaje de la política más extremista, de ultraderecha, partidario de la invasión de Cuba, de la intervención militar, partidario de que el Estado de Israel cometa su genocidio, de la franja de Gaza que no quede más que la franja. ¿Se acuerdan de aquella frase? Este personaje incalificable, trumpista, partidario de Trump, que se presentó a las elecciones hace bien poquito para el condado de Miami-Dade, que dijimos ya hace unos cuantos meses que había llegado su hora, su game over, que se le había acabado ya su carrera, que era un cuento todo aquello que decía que las encuestas me dan ganador, el 60 o el 70% de los votantes me van a votar. me río en tu cara a Lesotaola. Fueron las elecciones el otro día y nos dice Tezurda Tim, aplastante derrota por la alcaldía de Miami, no me quiero reír, pues yo sí me voy a reír de este individuo que es uno de los que siguen apostando a la intervención en Cuba, siguen apostando al hambre del pueblo cubano. Cero economía, cero ingresos, cero... No viajes a Cuba, ni siquiera envíes remesas a tus familiares, no ayudes, acabemos con el turismo y los viajes a Cuba, es decir, es un sádico, sádico como todos estos de Miami. Bueno, Ales Otaola obtuvo el 11% de los votos. Ganó Daniel Alevín con el 60% y él fue el tercero. Bueno, pues a pesar de todo... pero está diciendo todavía... Que fraude. Dice aquí, dice, dice, Iramis de Cuba, dice, no sé Otaola, yo que tú debería pedir las actas. Esto no se puede quedar así. Y efectivamente, efectivamente, ha montado, ha montado, bueno, ahora ya... Un show, sí. Sí, ahora ya... Porque ya sabes que mandó a sus abogados y mandó a que era su derecho recontar. Curiosamente, en Estados Unidos puedes ejercer este derecho de solicitar. En Venezuela no, en Venezuela exigen que... No. Aquí en Estados Unidos puedes solicitar a ver si te hacen caso cuando hay una ventaja del 1%. Este individuo ha sacado el 11 contra 60 del otro y el segundo tuvo el 21,2. O sea, es decir, una derrota absolutamente humillante y todavía está pidiendo que recuenten los votos, pero es que es de risa. Un payaso. Como todo lo que hace este individuo y a ver si ya algunas de estas personas tan fanatizadas y tan estúpidas que han seguido a este individuo, a ver si se dan cuenta de una vez de que todo es un montaje basado en la mentira. Todo lo que dice de Cuba es mentira. Absolutamente todo que solo va por el dinero. Es un showman que lo ha sido siempre pero que lo único que persigue es el dinero y se ha montado en este personaje de la ultraderecha político fanatizado porque le ha sido rentable. ¿Por qué le ha sido rentable? Porque os tiene a vosotros que le das el like que le dais visualizaciones que le veis y todo su gran rancho y sus millones los ha obtenido por la estupidez vuestra. Hay que decirlo. Bueno, pues Alex Otaola ahora él sigue sigue con la misma bueno, por cierto después de las elecciones se fue a vacaciones. Se supone que si había habido un fraude que me río yo 11% saco ¿cómo te vas a vacaciones? O sea ¿te subes a la Sierra Maestra o a no sé si en Miami algún pico y te atrincheras porque vamos es que te han engañado y han engañado al electorado? No, no me sé. No, pero el que está abogando porque no vayan a Cuba que no se haga turismo en Cuba que Cuba es un un desastre o sea lo dicen ellos lo dice él este tipo es un individuo realmente execrable es una una calamidad de de ser humano de ser humano pues bueno resulta que su hermano eso nos enteramos hace pocos días su hermano ha viajado a Cuba y ha estado una semana en Cuba derrochando vacilando bebiendo bailando y es decir tú dices que no vayan a Cuba pero tienes un hermano que si va y va a disfrutar a Cuba bueno eso eso es lo que desean también las personas que quieren viajar a Cuba que quieren hacer turismo en Cuba ¿por qué lanzas esos mensajes para para el resto y no no le dices no vaya a Cuba boicoteale a él como has hecho con todos los artistas a los que has lanzado campañas de boicot para destruirles eso porque no haces eso con tu familia Guillermo Gabriel Cruz Casals ha viajado a Cuba ahí no bueno ha disfrutado ha gastado ahí una semana ha estado dándose la buena vida ¿por qué no le dice como bien te dice al hermano si Cuba concho yo tal como pinta Cuba con la fotografía que tiene de Cuba y que transmite pues el hermano no puede ir vas a darle dinero al régimen como dice como dice ella o sea es una contradicción bueno pues Alex Otaola sigue sigue subido en su personaje y a pesar de este fracaso estrepitoso que lo tiene machacado psicológicamente hay que decirlo se le nota a Alex Otaola bueno pues a pesar de todo sigue montando en su personaje de odio y de persecución contra todo el que digamos no hace lo que él quiere y hay un artista hay un actor cubano un gran actor cubano llamado Ulick Anello que recordemos en una época muy crítica en Cuba bueno si ahora la época ahora el momento es crítico cuando pasó el huracán Ian fue más crítico todavía sobre todo en una parte de Cuba bueno pues él en aquel momento lanzó en las redes sociales un vídeo diciendo que ya no aguantaba más que con el hambre de su familia no se juega pues porque había cortes eléctricos de muchas horas y porque se le había echado a perder la comida bueno y porque estaba enfadado como tantísima gente en Cuba lo cual es lógico y entonces dijo no no Díaz Canel dimite tienes que dimitir porque yo me voy a marchar bueno lanzó su ditraba ahí contra el gobierno cubano bastante agresivo eso es y por supuesto pues fue fue pasto de esta divulgación comunicacional en redes sociales por parte de toda esta gente de la ultraderecha anticubana bueno pues el otro día le veíamos hace muy poquito en una entrevista en Miami llorando y diciendo que estaba pasando hambre que estaba pasando hambre en Estados Unidos porque se le habían acabado los fulas y las ayudas y no sé qué y entonces que no le cansaba para pagar el alquiler para pagar el seguro para pagar todo lo que hay que pagar allí llorando en el programa de programa de estos dominicanos el destino y la verdad que patético bueno pues patético el pero no importa le han machacado desde alesota hola y toda esta gente porque leemos en asere que es una de estas publicaciones anticubanas insufladas de dólares Ulrich anello de defensor de la dictadura al llorar de hambre en Estados Unidos y bueno es un artículo totalmente agresivo contra él ota hola nos dice cibercuba arremete contra este contra este actor tras la polémica sobre vida en Miami regresen a su origen como diciendo vete para Cuba como diciendo no tienes no tienes la libertad ni siquiera de criticar que estás pasando hambre en Estados Unidos es que esta gente no respeta ni siquiera al que le ha seguido el juego porque el juego lo tienes que seguir según su catecismo desde el primer mandamiento hasta el último porque si no no te aceptan y te boicotean y te critican y te condenan esta es la actitud de la mafia cubanoamericana en este caso encarnada en un personaje fracasado totalmente totalmente al que le quedan yo diría que muy poco tiempo ya como 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 influencer y persona que tiene algún tipo de ascendente sobre sobre la gente en Miami yo creo que le ha llegado ya la hora al señor Alex Otaola cambia todo oficio muy desacreditado muy además las contradicciones que tiene son tremendas es un bufón un bufón que al calor de los dineros de los grandes del imperio para crear una una punta de lanza contra Cuba pues este se posicionó inmediatamente en ese nivel incluso se atrevió cuando estaba la anterior administración de Donald Trump a darle a este presidente en persona en una entrevista en persona una lista de artistas de personas que según él no pudieran entrar a Estados Unidos de cubanos de cubanos y cubanas artistas sobre todo de otros sectores del saber de la sociedad cubana que no podían entrar a Estados Unidos por su afiliación como dice él y como repiten al régimen o sea personas que sencillamente son cubanos son patriotas pero según él no podían entrar a Estados Unidos y ahora la presentación este show que montó y todo este perpento una cosa realmente de escándalo desagradable pues uno de sus objetivos muy divulgado es barrer eliminar o no permitir un comunista en el condado de si llega alcalde o sea el único objetivo un cargo que es administrativo que se requiere de conocimiento se requiere una serie incluso de cualidades pues él lo único el único interés para acceder a la alcaldía de este condado de la Florida es que no hayan comunistas borrar los comunistas y claro según el criterio que tiene de comunistas y luego dice que no y luego espera espera que la gente de la gente de Miami excepto sus seguidores atrofiados cerebralmente le voten si si la gente está esperando a que resuelvan los problemas de alcantarillado de eléctrico de vivienda y no que estén jugando en este estercolero pseudo-político por cierto Alex Otaola y otros también colaboraron en su día con este asunto de los ataques sónicos se acuerdan hemos hablado muchas veces de este asunto que ya aburre un poco pero aburre pero es que el problema del asunto no es que sea patético y esperpéntico sino que ha tenido gravísimas y dramáticas consecuencias sobre la vida de millones de personas en Cuba recordemos que en el año 2017 el gobierno de Estados Unidos acusó o lanzó la información entre comillas de que sus diplomáticos o un grupo importante de diplomáticos en la Habana tenían problemas incluso enfermedades cerebrales producto de unos supuestos ataques contra su cerebro por un podría ser decían un arma sónica es decir habría alguien que estaría disparando una serie de ondas hacia la cabeza de estas personas por cierto diplomáticos y también agentes de la CIA y entonces bueno pues que sufrían de mareos de trastornos graves etcétera etcétera bueno ha habido investigaciones de todo esto de todo tipo de la Academia de Ciencias de Estados Unidos de la Academia de Ciencias de Cuba hubo una colaboración incluso del Departamento de Estado etcétera con la siguiente administración todo el mundo ha llegado a la misma conclusión de que no hay pruebas de nada primero de que no hay lesiones cerebrales sí que existen una serie de síntomas extraños pero no hay lesiones de ningún tipo cerebrales y que no hay ningún tipo de prueba ni rastro de que haya habido un elemento externo es decir una arma los medios de comunicación durante muchos años o los medios occidentales y hasta hace bien poco han acusado a Rusia los servicios secretos rusos tendrían un arma que dispara contra los y a Cuba como responsable de la seguridad de esos diplomáticos por no evitarlo o incluso por colaborar en ello todo esto que parece una bueno pues pues un relato de ciencia ficción totalmente un tanto gracioso tiene graves consecuencias en la población de Cuba y en esas personas que tratan de ir montar en la guagua que tratan de encender la luz y no les lleva la luz porque hay un apagón que no les llega el dinero para comprar alimentos o porque no tienen los medicamentos necesarios en sus farmacias ¿por qué? porque en el año 2017 este fue el argumento de Donald Trump no de Donald Trump vamos a decir de tres personajes de su administración Mike Pompeo director de la CIA Marco Rubio senador de ultraderecha y a quien se le había encargado la política hacia América Latina y Maurice Claver Caron en aquel momento asesor presidencial que luego pasó al Banco Interamericano de Desarrollo estos tres sujetos malévolos crearon esta historia ¿para qué? para que fuera el argumento con el que Trump rompió absolutamente con la línea Obama hacia Cuba la línea Obama hacia Cuba con la cual Cuba respiró un poco durante dos años se levantó la economía o parte de su economía florecieron determinados negocios privados y familiares sobre todo en zonas turísticas y de La Habana bueno pues todo eso se lo cargó el señor Trump con este argumento de los ataques sónicos cerró el consulado en La Habana con lo cual ya quien quería viajar a Estados Unidos tenía que desplazarse a otro país con el gasto correspondiente y por lo tanto crear una bola de personas que querían emigrar para crear un efecto de olla a presión y después fue el argumento para el primer paquete de sanciones que llegaron a 243 sanciones entre ellas una de las más importantes la aplicación integral de la ley Hans Burton consecuencia limitaciones carencias desabastecimiento y una economía que ha llegado al piso en Cuba con la combinación de los efectos de la pandemia si efectivamente bueno lo que hace Estados Unidos contra Cuba es una políticas criminales son políticas criminales que pueden calificar como actos de genocidios porque todas estas medidas se tomaron oportunistamente como suele hacer el imperio en el momento álgido de la pandemia del COVID-19 o sea en el momento más difícil más complicado de esta pandemia vienen esas medidas incluso que prohibieron a Cuba adquirir ventiladores pulmonares pulmonares y esas medidas se han mantenido se mantienen se mantienen o sea vino la administración de Joe Biden que fue vicepresidente con Obama pero no no cambió esas estas medidas sino que las mantuvo y se mantiene es decir que sea demócrata sea republicano hay una política que realmente bueno demócrata republicana en realidad es un solo partido sobre todo en materia exterior en política exterior es un solo partido es un solo partido entonces eso ha provocado realmente un daño muy importante en el pueblo cubano muy importante Estados Unidos sigue con su política ilegal de asfixia económica para provocar para provocar eso lo que hemos expresado antes en otras ocasiones que existe un estallido social eso es lo que le daría ante la opinión pública internacional la justificación entre comillas para intervenir en Cuba y acabar como ellos dicen con el régimen porque ellos todavía tienen en su escrito en su como política de estado la la idea de la idea hegemónica de que América Latina y el Caribe es propiedad de ello o sea América para los americanos y ahí está insertada la doctrina Monroe no por gusto la jefa del comando sur la señora Richardson se da paseitos por la región con bastante frecuencia mismo Colombia Argentina vuelve como dice bueno Chile Chile es decir ese es lo el imperio mantiene la idea parece que no está detenido en el tiempo de que valga la redundancia los tiempos han cambiado y que no puede imponer esas doctrinas en un país que está luchando un pueblo que está luchando por su verdadera independencia y su verdadera soberanía caso Cuba caso Venezuela caso Nicaragua camino propio y no va sometido a los dictados del imperio entonces cuando vemos esta o sea estas políticas y que los medios los grandes medios de manipulación y desinformación masiva debieran ser verdaderamente serios y verdaderamente honestos para con sus lectores justifican de alguna manera silencian y justifican este crimen pues también nos da una idea de los cínicos que son de los miserables que son y los hipócritas que son el presidente cubano decía ya no soporta estudios el falso síndrome de la Habana este asunto de los ataques sónicos a los cerebros de los diplomáticos pero los medios olvidan mencionar que fue vil pretexto para incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y reforzar el bloqueo con más de 240 medidas obra de Trump que mantiene Biden ¿por qué sacamos este asunto? porque hace poco los institutos nacionales de la salud de Estados Unidos han decidido cancelar ya la investigación de todo esto entre otras cosas denunciaron porque varias de las víctimas o posibles víctimas que estaban en el estudio médico habían sido presionadas por la CIA habían sido obligadas por la CIA hay que decir que estos institutos nacionales de la salud han dicho su portavoz que aunque cancelan la investigación todos los estudios hasta la fecha dan la misma conclusión de que no hay ningún tipo de enfermedad cerebral y que no hay ninguna prueba de ningún arma sónica de ningún tipo pasamos a recordar el 11 de julio de 2021 se acuerdan cuando producto de la pandemia de la escasez de recursos de un clima de crisis social en Cuba y producto también de toda esta batería de sanciones hubo protestas en la calle y hicimos en aquel momento varios trabajos diciendo como uno de los primeros elementos o líneas de manipulación informativa era la sustitución de identidades en las fotografías que aparecían en muchos medios de comunicación y que siguen apareciendo sobre aquello que ocurrió resulta que en vez de sacar a la gente contraria al gobierno sacaban a la gente favorable al gobierno como si fueran contrarias al gobierno y eso se ha repetido porque parece ser que no tenían agente suficiente o gente realmente que simbolizar a la protesta con actitudes realmente de dignidad ¿se acuerdan de Betty Pairol bueno esta persona revolucionaria que salió precisamente a hacer frente a quienes siguieron el guión de Washington y salió a protestar contra los que seguían este guión bueno pues se convirtió en el símbolo de la protesta contra el gobierno cuando ella salió a defender al gobierno bueno pues otro caso es el de Maylene Alberti Arozarena ella es otra de estas personas que salió a la calle y de una manera pues airada y contundente se le hicieron fotografías en La Habana y sigue apareciendo en muchos medios la fotografía de esta persona como si fuera una persona que protesta contra el gobierno pues ¿saben quién es? es la actual secretaria del Partido Comunista de Cuba en Centro Habana nos lo dice Gerardo Hernández Nordelo dice el día estamos recordando el día en que la actual secretaria del partido en Centro Habana protestó entre comillas en la calle contra su gobierno sigan creyendo todo lo que ven en internet bueno demoledor una prueba demoledora de 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 cuánta falacia de cuánta mentira de cuánta manipulación circula por la red y en los grandes medios así de manipulación y desinformación masiva o sea repiten una escena de alguien que en realidad está apoyando corajudamente vamos a decir al gobierno revolucionario para que no haya duda es la primera secretaria del partido en un municipio de La Habana entonces es un municipio bien complicado complicadísimo complicadísimo Centro Habana exactamente y entonces sin embargo estos medios que uno dice pero serán tan indecente que no sean de hacerlo y que no sean capaces ni de rectificar ni de pedirle disculpas a sus lectores son capaces increíble bueno ese es un ejemplo más un ejemplo más de la manipulación y de a qué o sea es un ejemplo del papel que están jugando las redes sociales y los medios estos de manipulación y desinformación masiva que no tienen ya ni escrúpulos ya no tienen ni decencia para por lo menos transmitir a sus lectores una realidad una verdad no la que se fabrica en el departamento de estado de los estados unidos no la que fabrica la silla no no la verdad del pueblo de esta señora es como la verdad que estuvo tiempo y sigue saliendo y sigue saliendo la esta nos recuerda Betty Payrol Betty Payrol revolucionaria cubana totalmente que sale a defender su país a defender el el gobierno revolucionario apoyando al gobierno revolucionario de la cual es parte porque hay que decirlo habla del gobierno como si fuera algo alejado al pueblo que no tiene nada que ver con el pueblo pues no el gobierno revolucionario el presidente Miguel Díaz Canel es parte del pueblo y el pueblo es cuando se habla de revolucion es el pueblo la mayoría del pueblo que defiende que trabaja dignamente que lucha contra innumerables dificultades y sigue firme defendiendo su patria es lo que no entienden esta gente es lo que no entienden los medios y entonces trata como el caso de Venezuela y siempre porque el imperial todo esto viene de Estados Unidos o sea piensa que eliminando a un líder ya ya tienen ya el camino digamos abonado trillado para intervenir y apropiarse del país apropiarse de la vida de la gente y meter ahí sus monopolios en definitiva que eso es lo que le da también es el combustible para el demencial desarrollo económico y no social que tiene entonces estos son ejemplos ejemplos de personas revolucionarias que no tienen escrúpulos esta prensa de derecha autoderecha y todo este estercolero periodístico de estos días de estos tiempos en ni siquiera rectificar o sea todo es que valga para la narrativa o sea mira cómo se manifiestan contra el régimen la dictadura pidiendo libertad y toda esa patraña que son patraña ahora ahora están las democracias la libertad de democracia que libertad libertad de quién democracia para quién para las élites para los las multinacionales para los oligopolios por favor entonces me 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 satisface mucho que se saque ese ejemplo porque yo creo que es un ejemplo que muy gráfico de cuánto mienten cuánto manipulan cuánto indecentes son nos despedimos con una frase de david punto cu que refleja el peligro que corren los pueblos que tratan de crear un camino diferente fueron por los yugoslavos y callamos fueron por los afganos y miramos para otro lado por los iraquíes libios sirios pero hablamos tarde fueron por los palestinos y lo normalizaron luego vendrán a por nosotros y no habrá nada que hacer quién será el próximo bueno pues así así despedimos el programa deseando mucha felicidad sobre todo apoyando desde aquí todas las iniciativas de solidaridad con el pueblo cubano solidaridad material en este momento hay varias campañas anunciadas y divulgadas desde Cuba Información una campaña desde desde el sindicato Cobas de comisiones de base para recaudar para compilar material de protección laboral y enviarla a trabajadores y trabajadoras de Cuba hay una campaña del sindicato comisiones obreras y de la del movimiento democrático de mujeres para recoger material higiénico sanitario para las mujeres de Cuba hay una campaña también para apoyar la vacuna contra el dengue en Cuba desde la asociación Italia Cuba hay una importante campaña para comprar marcapasos para Cuba por parte de Medicuba Europa bueno hay un montón de campañas de solidaridad material y todas ellas las apoyamos desde aquí desde Cuba Información apoyamos y agradecemos el gesto tan humano de de personas e entidades que tienen una una visión real y verdaderamente admirable sobre lo que está pasando en Cuba y lo que sufre el pueblo cubano por estas políticas criminales del imperialismo de los Estados Unidos de modo que abrazamos estas iniciativas las agradecemos profundamente y estamos también con ustedes apoyando desde nuestra posición e impulsando estas estas prácticas estas políticas sociales que chocan frontalmente con las políticas del imperialismo de Estados Unidos y también de los gobiernos de Europa que sirven a esos intereses pues nada sí a la solidaridad abajo el bloqueo abajo el bloqueo hasta el próximo programa de la ciudad 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 de la ciudad